Bueno, determinaste una matriz en tres partes. Supone que tenemos esta matriz, tan bonita. Uno, dos, menos uno. Dos, uno, tres. Menos uno, uno, dos. Por poner. Yo tengo un amigo que se aprende los números de teléfono, no por los números, sino por la posición que ocupan los números en este clavo. Él se sabe la figura que tiene que hacer. ¿Qué clase de conclusión, eh? Entonces, para ser determinaste de esto, se operan. Primero, digamos, no es principal. Se multiplica. A por E por I. Luego se cogen los dos de aquí y se multiplican por el que sobra aquí. Entonces, esto es más fácil aprenderlo por la posición que ocupa que por la presencia de la letra. La letra es una locura. Más estos dos por el que sobra aquí. Esos son los positivos. Y luego los negativos, se le da la vuelta. Cogemos estos tres, la diagonal opuesta. Luego estos dos con este. Y luego estos dos que tocan aquí, con este. Fácil, fácil. Lío más que lío. ¿El lío de qué? Esta. Luego estos dos por este que sobra aquí. Y estos dos por este que sobra aquí. Es positivo. Y luego, para el otro lado, estos tres por estos dos. Por este que sobra aquí. Y luego estos dos por este que sobra aquí. Es negativo. Lío. Entonces, ¿cómo hago este determinante? 1 por 1 por 1 por 2. Más. 2. Estos dos por este. 2 por 3 por menos 1. Más. Estos dos por este. 2 por 1 por menos 1. 2 por 2 por 2 por 2. Menos 2. Menos 2. Menos 1. Menos 3. Menos 2. Menos 10. Menos 10. ¿Qué cosa más tenemos también? No, a tu cerebro. No, a tu cerebro. Tu cerebro. Que es la máquina más poderosa de la creación que conocemos. No hay nada más completo que el cerebro. ¿Hum? Humano. El ordenador, ¿no? El ordenador es una porquería como para con mi cerebro. Es fácil, ¿no? Esto es fácil. ¿Vale? Pero vamos a aprender lo otro. Bueno, hago la inversa. Esbo, el clica con la inversa. El clica se lo hace porque yo sé hacerlo, pero es normal. Lo hace ahora. No hace falta eso, pero no. Lo hace falta eso, pero no. Gracias.